Estamos con el delegado de la localidad de Agustín Roca, Robertino Mouras, comenzando con este gran festejo que es la fiesta provincial del Fiambre Casero. Así es, bueno, la verdad que se está dando un marco muy lindo, el día se presta para eso, la gente se está acercando, y bueno, se está dando todo para pasar un lindo fin de semana en familia y que la gente venga a conocer nuestro pueblo. Bienvenidos, así comenzamos esta gran fiesta del Fiambre Casero de parte del gobierno de Junín, dándole la bienvenida a los ciclistas que están llegando en esta tarde desde Junín a Sejí, a un fin de roca, recibimos con un fuerte aplauso los primeros que van llegando. Estamos con el director de deportes del gobierno de Junín, Daniel Puello, que acaban de llegar junto a decenas de ciclistas de esta bicicleta rural que se da esta vez en el marco de la fiesta del Fiambre Casero. La verdad que lo propusimos, ellos enseguida arrancaron, y lo bueno de las bicicletas es que cada día se va convocando más gente, diferente, un público distinto, estamos apuntando totalmente a la familia, una bicicleta corta de 12 kilómetros que más o menos en 30, 35 minutos se hace, así que bueno, muy contento con toda la gente que ha venido. En esta oportunidad con el condimento especial, ahora se van a quedar seguramente a escuchar las bandas y a disfrutar de todo lo que es la fiesta en roca. Tal cual, esa era la idea, llegar, disfrutar un poco de la fiesta ahora, y bueno, ser parte de este marco que la verdad que está muy lindo, está muy bien ambientado, y bueno, en algún ratito también pegar la vuelta. Muy agradecido a todos los ciclistas que se acercaron a nuestro pueblo. Quiero felicitar al Club Origón, a Robertino y a todas las instituciones que están participando de esta fiesta del Jembre Casero, una fiesta tan tradicional, tan nuestra. Estaba leyendo noticias nacionales y cómo lo marcan a esta fiesta de Agustín Roca como una fiesta popular, así que eso es lo que queremos, que esta fiesta sea una fiesta de todos los argentinos, porque la verdad que tenemos productores que hacen un fiambre riquísimo, y un montón de gente con muchas ganas de hacer cosas por la comunidad, así que bueno, contentos por el marco, hoy fue una tarde espectacular, y hoy la cena que la verdad que colmó, así que bueno, muy feliz por lo que se está dando en esta fiesta tan linda. Daniela Armeleche, Presidenta del Club Origón, han trabajado muchísimo para que esto salga de la manera que salió, con gran concurrencia de gente, y con buena música, buena comida. Sí, la verdad que se viene trabajando hace mucho tiempo, no solamente nosotros, como decía el intendente, son todas las instituciones, Robertino, la verdad que anduvo por todos lados, está trabajando hace muchísimo tiempo también, y esto para nosotros, la verdad que una sorpresa, porque no pensamos que iba a tener la convocatoria que tuvo. ¡Gracias! 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 Bueno, primero muy conformes, se han cumplido varias metas, el hecho de que hay un muy buen nivel de expositores, de artesanos, de productores, artesanales, ha venido mucho turista, lo cual eso cumple con la doble meta de ser un hecho turístico y cultural, y después la satisfacción de ver a la gente contenta, disfrutando, compartiendo, realmente nos sentimos muy halagados, y muy contentos de compartir junto a toda la gente, a todos los roquenses, la organización de esta fiesta. Esto demuestra, como dice siempre nuestro intendente, de que hacer las cosas en conjunto suma y contribuye a un mejor logro. El fiambre de roca es reconocido en todo el país, es una marca turística, es un producto que nos identifica, y del cual tenemos que sentirnos muy orgullosos, como juninenses, y por supuesto tenemos que potenciarlo para desarrollar un evento que logre ser cada día más grande. El señor Petroca es así de esta manera para saludarnos a todos ustedes con las cámaras que de alguna manera u otra se han llegado para decir buenos días. Vamos a comenzar este hermoso paseo, este hermoso desfile que hace mucho tiempo no había llegado por este lugar tan lindo de Agustín Roca. Hoy, hoy tengo la suerte de compartir con gente de distintas instituciones, con gente de distintos centros tradicionalistas, y con gente como son todos ustedes. Así que muy buenos días, y voy a recibir a esta gente linda. Todos estamos muy satisfechos, creo que se dio un fin de semana bastante lindo, completo, como dijo Luis anteriormente, el tiempo acompañó. Así que se está dando un buen fin de semana y una buena fiesta. La verdad que muy agradecido tanto a Luis por el esfuerzo que le ha metido esta fiesta, a Pablo por haber colaborado en el primer instante, que le fuimos a manifestar sobre la fiesta, él siempre tuvo predisposición con nosotros. Así que muy agradecido a ellos, muy agradecido a las instituciones de Roca que acompañaron a full, trabajando hace 20 días, muy metido en las fiestas, dejando su laburo de lado, y eso es, hay que destacarlo. Así que muy satisfecho y muy agradecido. Intendente Pablo Petreca estuvo ayer en la cena y hoy presenció el desfile y lo vimos también recorriendo los stands. Sí, la verdad que no podía dejar de estar presente en esta fiesta popular. Lo que es de todos, es una fiesta que la verdad que ha logrado un espacio. Lo importante de esto, como bien reflejaban, que toda la sociedad está participando y esto es algo lindísimo, ver las familias acá en este marco, en el césped, viendo los stands, disfrutando, comiendo algo, divirtiéndose, pasando algo en amigos, en familia, gente de otros lados. Ayer, la verdad que en la cena, hablaba con gente de Los Toldos, de Bragado, 9 de Julio, de General Pinto, de toda la zona, de Avellaneda también me decían que había gente. Estaba impresionante. Así que esto nos posiciona a nosotros como región, como una fiesta líder, digamos, lo que es el fiambre casero. La verdad que el fiambre de Roca abre puertas, porque en el lugar donde vamos quieren un poco de fiambre casero de Roca, porque la verdad que es excelente. Bueno, y orgulloso de nuestros productores, que siempre también están allí trabajando para que puedan hacer un fiambre de buena calidad. La verdad que hoy es una jornada impresionante y es lo que queremos como estaba, ¿no? Poder trabajar en conjunto el Estado con la sociedad civil, con todas las instituciones, ninguna que va afuera y todos participando para que esto sea una fiesta popular, como corresponde, donde las familias, con amigos, bueno, disfrutando del espacio público, sanamente, como tiene que hacer. Así que estamos muy contentos y, por supuesto, nos esperamos el cierre con los shows musicales que hay de nivel, con lo que es el folclore. Bueno, va a ser un éxito sin duda. Así que, bueno, nos pone muy contentos que si nos ponemos de acuerdo, trabajamos todos juntos, hay un éxito asegurado y esta fiesta le demostró que ha sido un éxito. Adiós, te digo el silencio, que llegó guardado por ley y veredad. Mi voz será el río seco, que el hombre se viento lo maldecirá. Mi voz será el río seco, que el hombre se viento lo maldecirá. Si la otra vez quita, quitar para mí, si a nadie le importa de mi atardecer. Total, mi huella es de nadie, todos la caminan, pero no la ven. Total, total, mi huella es de nadie, todos la caminan, pero no la ven. Total, mi huella es de nadie.